de covers que la verdad ha roto todas las expectativas en términos de sintonía y especialmente la presentación de anoche Sí, tenemos a las tres Ya le dije que hoy día en la mañana le hicimos un queque, le cargamos la vid le hicimos un monumento a Santiago Meneguelo que nos dejó boquiabierto, a Tony Muchas gracias, muchas gracias Bienvenido Santiago Muchas gracias, es que yo hoy día me desperté con una avalancha de cosas de comentarios, de mensajes, de memes, harto meme también ¿Meme? Yo no los vi, ¿por qué? Entretenido, no sé, ahí en Twitter estuve mirando como le tengo un poco de susto al Twitter porque uno no sabe que va a aparecer pero nada, muy bonito, ha sido muy bacano este momento Es que bueno, yo vi como la presentación previa, digamos, a que te veamos cantar ahí en el de covers y tú dices, yo soy barito, ¿no? Entonces puedo imitar a menos personajes Tienes un registro más limitado Estás hablando como Miguel Bosé Yo creo que con el tiempo del programa como que finalmente uno lo hace todo el tiempo y no te da cuenta Yo creo que tomo todo en esa, ya me lo quito dentro Tú eres actor, tienes ese músculo, pero el del canto... Tienes N músculo, lo estoy viendo de cerca Diana, tráiganle agua a la Diana por favor No, 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 esto lo digo desde lo profesional y desde la distancia Mira, empezaste en la mañana con el repe, ahora Santiago, al único que no piropea es como la gente es a mí Al único huevón que no piropea como la gente es a mí Yo sé, pero me quieres como la gracia He alabado tu torso, he alabado tu torso Está muy bien, está muy bien Pero te pido que aquí revistemos de nuevo tu presentación Encantado No, no, a esta altura ya estoy... Me, me, me agrada Además que me han obligado mucho a verlo como... Corrige esto, corrige todo Claro, claro Mírate de nuevo Veámoslo entonces Si tú no vuelves Se secarán todos los mares Y escucharé sin ti Tapeado el fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad se hará pequeña Y esperaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Y escucharé por sí Algún latido le queda a esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita Era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré No sé lo que haré oye espectacular estábamos hablando mientras te veíamos lo difícil que tú te entraste ayer bueno igual que yo pero si siquiera silbar que el veto te dijo es muy difícil silbar afinado y tú lo hiciste en vivo no era en ese mismo momento yo no tenía idea del riesgo que estaba corriendo pero si hay que súper pelu es verdad como dice que funciona y que no te salió igual tú no viniste tú eres fanático de miguel bocante no no yo lo que achaba como bueno como se puede como creo que él es uno de los cantantes que como un poco banda sonora de la vida de uno por cualquier lado siempre ha escuchado alguna canción de él y yo lo escogí porque yo sabía por karaokes o por cosas cachai como un chistoso que podía ser algo de llegar ahí digamos y el acento el como el acento te sale bien y yo creo que no entiendo bien de como es el acento de él pero él no es un acento tan marcado pero no cantando no cantando pero lo hiciste preciso porque en algunas frases como que se te traslucía el acento claro pero no pero no siempre si yo te pidiera que me hables con ahora joder pero como el día como el miguel bocet de ahora no 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 por favor yo tiene como una voz que es como una cosa así está como al parecer ya no no a ver si la verdad es que él está súper complicado el miguel bocet del mejor momento de miguel bocet que vendría siendo aquel aquel bueno es una cosa un poco más así entonces no ha sido un placer estar en este programa de televisión como ahora que lo recuerdo yo he estado con tu hermana también en el programa varias veces a mi hermana en otros programas no se puede por el kobe pero estoy recordando oye vaya a hacer alguna pregunta yo no yo estaba esperando que yo te voy a cantar algo va a cantar que cantar que cantar que cantar claro me sé un montón de canciones de voce ahora cuál quieren cuál es la que me lo usted pero cualquiera a ver tu micrófono ha muerto debe ser por la se puso nervioso el micrófono mira vamos a que la diana vuelva a la compostura y cantamos con santiago y las canciones de miguel bocet ya estamos de cuenta con el fenómeno de covers una presentación espectacular del actor santiago si tú no vuelves se secarán todos los mares y esperaré sin ti tapeado al fondo de algún recuerdo si tú no vuelves mi voluntad se hará pequeña me quedaré aquí junto a mi perros viendo horizontes si tú no vuelves no quedarán más que desiertos y escucharé por sí algún latido le queda esta tierra que era tan serena cuando me querías había un perfume fresco que yo respiraba era tan bonita era así de grande y no tenía fin fin y cada noche vendrá una estrella hacerme compañía que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay dime amor 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 estoy aquí no ves si no vuelves no habrá vida no sé lo que haré no 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 Tiago, yo creo que... ¡Maravilloso! Yo creo que Miguel Bosé está mirándote y tiene envidia de ti. No, yo creo que ni siquiera está mirándote. Oye, hay varias personas a las que le ha escrito su artista. Sí, bueno, a la Enís Malebrán porque tú le escribió la compañía Pizarro. Isabel Pantoja entiendo que es algo visto, ¿no? Isabel Pantoja reposteó a la cara Soto. Pero tú etiquetaste a Miguel Bosé, no lo etiquetaste. ¿Sabes qué? Lo voy a etiquetar ahora. A ver. Lo voy a etiquetar en la historia que voy a subir. ¿Y nos podés cantar otro tema, porfa? ¿Cuál podés cantar, no? A mí me gustan todos los temas. Algo más prendido. Algo más prendido. ¿Puede ser? ¿Nena? ¡Nena! ¡Vamos con nena! Morena mío también puede ser. ¡Eso! Ese modo de andar Ese look cha-cha-cha Casi, casi vulgar Y esas cejas Me sentí castigar Te dije sí, sí, sí Por tu forma de amar Tan salvaje Es que Hay un ángel en tu mirada Inquietante tabú ¡Eh! Vena, luna serena, todo es posible, menos tú. Vena, ámbar y arena, boca insaciable, solo tú. Solo tú, solo tú. Vena, luna serena, todo es posible, menos tú. Vena, ámbar y arena, boca insaciable, solo tú. Solo tú, solo tú. ¡Vamos! ¡Venga! Me llena Te pasaste Te pasaste Santiago Realmente buenísimo Viste, Santiago Correte Ay Pero decide, mojate el potito alguna vez ¿Qué? Tú, me quedo contigo No Santiago Realmente te pasaste No nos puedes decir El otro artista que vas a interpretar Porque no lo tuviste que hacer Pero danos una pista Yo lo sé ¿Por qué lo sabes tú? Porque Santiago me lo contó Ay Pero no lo puedo decir Pero es similar Es muy diferente Es latino Es anglo Es gringo Es gringo Es en inglés Oh my God Oye, eso ¿Sabes qué? Bueno, el programa se graba muy rápido y todo Aprenderse las letras Tipo Es un tema Yo creo que todos hemos soñado con las letras ¿Cuánto tiempo? Santiago, ¿cuánto tiempo tomó todo? O sea, ¿cuánto te tomaba? Porque hay una preparación para cada capítulo Todo el día Parte del día ¿Cuántas horas al día? A ver, nosotros Todos los que participamos Tuvimos un mes de preparación así Antes del aire Sí, antes del aire Y ahí empezamos ya el primer capítulo Segundo capítulo Y todo Y la verdad es que generalmente hay como uno o dos días Entre capítulos Entonces Nada Era dos días para levantar una presentación Sí, po Y después Que bueno Al principio usted nos ven cantando así solitos Pero después entra la Rosita Piulatz Con su maravilloso ballet Claro Entonces además Después hay que aprenderse la coreografía No te creas No, no, pero está bonito Es que me gustaría contarle muchas cosas Pero no No se puede No les puedo adelantar tanto Ya, porque estamos recién en Bueno, como en las audiciones Porque después quienes quedan Que tú ya quedaste Van avanzando en dificultad Tienen que elegir uno o los dos artistas que interpretan Entonces Hay muchas sorpresas por delante ¿Quién te sorprendió Tal sorprendido De los que has visto Tus compañeros Yo no Bueno, yo no conocía Pastelito Me parece que El tipo es un cañón O sea, es fabuloso Muy, muy, muy bueno Y Y bueno Ahí Ponte tú No sé Yo escuchaba Psycho de chico Y ser compañero de la Denise Lebran Es como Es como Mucho que decir ¿Cachai? Como ahí sentadito al lado Maquillándose Y como echando la talla Y lo hizo muy bien Y lo hace maravilloso Muy bien, muy bien Oye, ¿te puedes comprometir a venir Muchas veces más A seguir escuchándote? Ya Vamos a venir entonces Pero vamos a venir Con diferentes vestuarios de José Que parece Exacto Y podemos ir haciendo No te voy a ir todavía Pero me estás viendo Dale un beso